¡Aca está el dinero! Cuando buscan el dinero a Castillo, que le iba a dar, supuestamente Marrufo, que le iba a dar la señora Carelic López o el señor Samir Villaverde, y uno de ellos le encontraba, y a este señor se le encuentra en 100.000 soles, señor. Ahí está el dinero. Luego, en el caso Petro Perú, en la declaración de Samir Yos a Bugatellía, él señala que nunca le pidió dinero ni le pagó a Castillo. Tres minutos para que hable sobre los hechos de este caso. Gracias, señor juez. Señor juez, mi defensa ha sustentado correctamente en cuanto a todo este entramado. Este entramado. ¿Qué es el entramado? Bienvenidos a un nuevo video. Suscríbete al canal para más novedades. Última hora a Perú, tu resumen informativo, las noticias más resaltantes. Comenzamos. Luego, en la declaración de George Sainz, en el caso Petro Perú, señala que nunca le dio dinero al señor Pedro Castillo ni hablaron para señalar. Luego, en la declaración de la propia Carelin López Avedondo, en el caso Petro Perú, esta señala que no le pagó dinero a Castillo. Luego, en la declaración de Hugo Chávez Arevalo, en el caso Petro Perú, señala que no existió reunión entre Samir con Carelin López ni tampoco licitación y menos se le pagó dinero. Luego, en el caso Petro Perú, señala que le pagaron 2 millones de soles a Pedro Castillo Terrones. Hasta el día de hoy no probó ni un sol. Señor, en el caso de la declaración de George, de Samir George, abogaté guía, señala que no realizó ningún pago a Castillo Terrones y que no existió reunión con Samir George, abogaté guía, ni Carelin López. Señor, estas nuevas pruebas, pruebas pues que la guerra jurídica le hicieron al señor Pedro Castillo Terrones para aterrocarlo, ponerlo como un corrupto, que había recibido mucho dinero. Y hasta el día de hoy no han probado ni un solo sol. Señor, solicito a usted que declare el fundado, el tropeído, la cesación por ser cuando nuevos elementos demuestren que no ocurre. Y acá lo que hemos presentado con estos nuevos elementos, que la fiscal Patricia Liz Benavides, que le hizo la guerra jurídica, el non-fair al presidente Castillo desde que antes. Y agrego más, este señor comandante general de la Torre, Manuel Gómez de la Torre, ha declarado que hace dos meses venían siendo asesorados por este abogado Luciano López y que les había asesorado que la flagrancia puede ordenar la fiscal de la Nación y que el militar, jefe de las Fuerzas Armadas, puede ordenar al general de la policía para que detenga. El trabajo que ha venido sosteniendo, en todo caso, la fiscal que hoy en día lidera una presunta organización criminal, su trabajo no tiene ninguna validez porque es seriamente cuestionado por su propio asesor, por su propio equipo de trabajo, separado por la Junta Nacional de Justicia. Y que lo se ha evidenciado el día de hoy en un video donde ordena mi detención al jefe de comando común de las Fuerzas Armadas. A un año, señor juez, que usted dictó mi prisión preventiva, no me han encontrado ninguna prueba. No existe. Yo quisiera que la fiscal, el procurador, me muestre un voucher, me muestre un video, me muestre una prueba suficiente donde yo recibo dinero, donde están los millones que dicen que yo he recibido y que yo lidero una organización criminal. Probablemente, señor juez, sean los que se han sometido a la colaboración eficaz porque han evidenciado sus delitos. Yo necesito que la fiscalía, más allá de sus providencias, de sus investigaciones, le diga al país y me diga, acá está la propiedad que usted compró con los millones que ha recibido. ¿Algún guío? Se me ha levantado el secreto de comunicaciones, el secreto bancario. Y hasta ahorita no encuentra una evidencia. Lo que sí estoy viendo, señor juez, su gran preocupación de la propia fiscalía, del propio Ministerio Público, por el tremendo presupuesto que han recibido para investigarme y que no puede demostrar ante el país. ¿Dónde están las pruebas? ¿Han encontrado alguna vez algún paraíso fiscal? ¿Han encontrado algún terreno, algún paraíso, alguna mansión? No lo van a encontrar, señor. Yo no vine a robar este país. Y jamás lo haría. Soy docente. Mis padres han sido iletrados y siempre me han enseñado a trabajar. Y jamás robaría. No lo haría porque tengo fuerza para trabajar. He venido de Puña a Palacio y regresaría a mi escuela y volvería a ser docente. No tengo necesidad de ir fuera del país. Señor juez, si don Alberto Fujimori, teniendo una sentencia condenatoria por delitos que el país y el mundo conoce, está libre, y a mí, que si no se me ha encontrado ningún delito alguno, ¿cuál es la razón para tenerme encerrado? Incomunicado. Tengo arraigo laboral. El propio director de mi institución educativa acaba de expedir nuevamente una constancia firmada y sellada de que yo soy docente nombrado en Puña en la institución educativa 10465. Las autoridades de mi propia comunidad acaban de firmar un documento nuevamente diciendo de que yo soy ciudadano de esa comunidad en el caserío de Chuburo y aquí. Están unas fotos que... La documentación que acaba de hacer mi defensa pones mi domicilio. Yo no vivo en Lima. Por supuesto que tenía que decir que estoy en Palacio porque el pueblo me la puso. Tenía que decir que mi domicilio es el Palacio del Gobierno porque más de nueve millones me la pusieron. Y sin darle un centavo, sin darle un tupper, sin darle un regalo. ¿Por qué? Porque tenía dispuesto para cambiar este país. Por eso, señor juez, pido que dignifique dignifique, señor juez, a una de las instituciones tutelares como es el Ministerio, el Poder Judicial haga justicia toda vez que no corresponde a un presidente haber sido detenido teniendo inmunidad siendo presidente de la República y que hoy, el día de hoy, se raja las vestiduras un Ministerio Público que le debe al país donde no hay ninguna prueba de haber investigado encontrándome un centavo. Ya pues me uso tiempo, señor juez. Muchas gracias, señor juez. Señala que estos tres miembros estuvieron en hechos colusorios del día 6 de octubre del 6 de octubre del 2021 cuando tuvieron una conversación entre el favorecido George Peter Pazapera al de Alcel con Alcide Villafuerte, director de obras provían descentralizados del MTC. Entonces, después de ocho meses de investigación, ¿quiénes son los culpables del puente Tarata? Según la fiscal de la Nación, como tenía que sacarlo Pedro Castillo, lo puso Pedro Castillo. Pero acá tenemos el informe de inspectoría o de Cosa y Control y de la Contraloría que dice el señor Rubén Zapaya Valenzuela que los tres miembros, Miguel Ángel, Valdivia y Vargas Más, se coludieron el día 6 de octubre del 2021 con George Peter Pazapera y Alcide Villafuerte. Entonces, estos son los que se coludieron. ¿Dónde aparece el señor José Pedro Castillo Terrones? En ningún lado. Luego, en el puente Tarata aparece... Le voy a dar dos minutos más y hay que ver su video. Luego aparece la declaración de Rubén Zapaya Valenzuela, jefe de Oficina de Control Interno que declaró el 16 de octubre del 2023 a las 15 horas. Y él da como autenticidad ese informe de Ossi que Pedro Castillo no tenía culpa alguna y que si hay más culpable fue el 6 de octubre y esos tres miembros que se reunieron con este señor Alcide Villafuerte. Luego aparece la declaración de Manuel Trauco Apañero, gerente de obra de Provía del marzo y 17 de octubre del 2023 a las 15 horas que señaló que en el puente Tarata no se habían ocultado dinero alguno. Y esto es importante. Importante. Porque decían que le habían pagado dos millones a Castillo por el puente Tarata según la Carerín López. El señor Samir decía que le habían pagado cuatro millones. Lo cierto y claro es que se investiga este caso y en el puente Tarata no salió ni un solo. ¿Quién lo dice? Manuel Trauco Apañero, gerente de obra. Nunca se pagó. Entonces, en el supuesto hipotético negado que Carerín López le haya pagado dos millones al señor Castillo. ¿Para qué le pagó? Si nunca recibió dinero del Estado. ¿Por qué pagó Samir Villaverde cuatro millones? Si nunca recibió dinero del Estado. Qué absurdo, incongruente e insulta la inteligencia este caso. Pero vamos a analizar más. Viene la declaración de Miguel Mendoza a Venezuela el 18 de octubre a las 15 horas. Señaló que en el consorcio de Parata el Estado no perdió dinero alguno. Luego, la fiscalía, en el caso de Puente Tarata saca la providencia 267 de fecha 25 de septiembre del 2023 donde menciona que hay nuevas pruebas que vinculan al Cine Villafuerte y al director de obra al día 6 de octubre del 2021. Luego, se actúa el memorándum 1568 de 2023 donde se menciona que no ha existido vinculación con el presidente Castillo. Luego, el informe 65.23 menciona que no hay relación con el presidente Castillo. Luego, sale la ficha Registro de Datos Personales Laborales de Alcine Villafuerte de Víctor Valdez y Edna Vargas Más que dicen que son funcionarios de carrera que ya venían trabajando en Provía. que no tenían vinculación alguna con Castillo que no era de su gobierno que no lo habían puesto cuando Castillo Vín regresó. Entonces, señor, estas nuevas pruebas prueban que estos señores son funcionarios de hace tiempo y que no tenían vinculación con Castillo. Pero... Con esto termino. Se encontró un voucher de 100.000 soles al señor Alcine Villafuerte. Y ese dinero era supuestamente de la coima que le dieron el señor Jorge Peter Pasapera a Adrián C. Acá está el dinero. Y hasta acá este resumen informativo. Te recuerdo que subimos contenido todos los días acerca de los temas más importantes del Perú. Como siempre te invito a que te suscribas al canal. No olvides activar la campanita de notificaciones para que seas el primero en enterarte. Recuerda que la información es poder. De antemano, muchas gracias por tu atención y esperas a una próxima oportunidad. Hasta pronto.